Chacos Hoy, Papá Nazario Le va a enseñar lo que ha salido ¡Han dado los sobres! De, bueno, que hemos hecho En esta instancia del juego, por acá podemos ver Tenemos 6 creo, ¿no? Vamos a ver lo que han dado Por acá, de recompensa ¿Qué se hizo por aquí? Y justo parece esa guía afuera, Dios, que mala suerte Todos los sobres de franceses Hay un montón de sobres, ¿eh? Vamos a ver cuántos tengo yo No hice todos, yo estoy seguro que no hice todos No tengo todos los sobres Los de 50K no los tengo A ver, yo tengo esto acá Vamos a ver qué nos puede salir por aquí Bueno, eso lo voy a descartar tristemente ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver qué nos puede salir por acá, chicos Bien salados, oye ¡Tengo 5 sobres! Eh, 50K los tendré ¡Ojo! ¡No! ¡No me han dado el sobre de 50K! ¡Ay, no te creo! Ahí te veo tu... Tu share, potito ¡No me han dado nada! ¡Ay, son! ¡Son! 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 ¡En mi cuenta principal me ha salido un son! ¡Me ha salido un son! ¡Ay, concha su vida me ha salido un sonaldo! ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Sonaldo! ¡Dios! No me han dado nada Toma esos son Oye, pero no me han dado el sobre de 50K de verdad ¡Y Lautaro! ¡Uf! ¡Lautaro Martínez! ¡Qué rico! ¡Uy, qué buenos sobres! ¡Uh, se vende! ¡Qué rico! No se vende este Ese se vende ¡Ay, ay, ay! Tengo cosas... ¡Yyy! Tengo que mandar un poquito de cosas para abajo ¡Uy, qué buena! ¡Uy, tengo que vender! ¡Tengo que vender, chibi! ¡Qué buena! ¡Me han dado son! Bueno, ese igual... Algunos los tengo que descartar, creo Ese Luis Alberto me tengo que acordar de recuperarlo Porque es buena media ¡Uy, pero qué bien! ¡Ese era un sobre de 50K, cierto! ¡Sí, era un sobre de 50K! ¡Sí, era un sobre de 50K, chicos! ¡Ay, no! ¡Soy tonto! Me reinició Ya no me va a salir nada ya Pero era un sobre de 50K, ¿verdad? El corte de pelo funciona Dejen el like por el corte de Nazario Era un sobre de 50K Mira, acá están Acá salen Acá dos Pada de calentamiento A ver, vamos a abrir por acá Entonces los menos... Los que le dan menos suerte ¡Oh, pero qué bien! ¡Ojo! ¿Ese? La borde Ese ya me salió justo ahorita Gus, hagamos una apuesta Si me sale 87, me rapo ¿Sale, pa? ¡Sale! Este por acá ya lo tengo Sí Pero tenía este acá Estoy descartando muchas cosas Y eso no me gusta Tengo que igual Dar todos los oros en la noche En directo en Twitch Síganme en Twitch, chicos Evidentemente tienen que seguirme por ahí Oye, si mandamos un sobre de 50K Entonces, qué bacán ¡Ojo! ¡Jagan! 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 ¡No! ¡No te lo puedo creer otra vez! ¡No! ¡Por favor! ¡Concha su vida! ¡Ya iba a ser muy épico esto! ¡Aaah! ¡Concha su madre! ¡Me olvidé de este payaso Que ya me salió dos veces! ¡Uy! ¿Sero? ¿Pero de dónde salió Sero? ¡Fue! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Puta madre! ¡Qué cólera me da ese pata! ¡Dios! ¿Ya? ¿Y esto? ¡Aaah! ¡Luis Alberto! ¡Que ya me salió dos veces viejo! ¡Ya pues! ¡Aaah! ¡Ay Dios! ¡Wow! ¡Mira cuánto acá tengo! Espérate ¡Qué mala suerte! ¡Dios santo! Tengo muchos oros eh Creo que voy a hacer una mejora de 80 Hacemos una mejora de 80 Creo yo ¡Bastante! ¡Mira! Oye Tengo que hacer bastantes oros eh ¡Dios! ¿Qué más Sofía? ¡Estoy harto! ¡Ay! Me estoy enfadando eh Lo malo es que no son pre-picks ¿Cierto? Nada No quiero que dure tanto el video Lo que importante es que ¡Wow! Las mejores recompensas pre-season Que me acuerde Nunca me acuerdo Algo así parecido ¡Chacos! ¡Qué locura De pre-season! ¡Qué locura! Creo que Luis Alberto lo tenía David Oscar Este 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 ¡Qué locura! ¿Qué es eso? Me van dos sobres De dos jueves ¡Ni mierda! ¿Ah sí? A mí me van dos cinco ¡Qué locura eh! No, pero Luis Alberto lo voy a descartar Hola, a verlo ¿Qué sobre dieron? A mí me van dos sobres De cincuenta cachacos Igual en los comentarios me dicen ¿Qué sobre les han dado a ustedes? Oye, qué locura Me han dado son El cincuenta cap ¿No les han dado el cincuenta cap a ustedes? A mí se me lo han dado Creo Creo que era un sobre de cincuenta cap ¡Qué bestia eh! Y los objetivos Papás Puede ser oro comunes Bueno, yo he dado lo que tenía Pues no He dado todo lo que tenía Esto acá lo voy a descartar Y lo voy a recuperar después Porque es media Así que bueno chacos Me dicen en los comentarios ¿Qué les ha salido a ustedes? Eh Vamos a ver que no se le cae mejor de ochenta ¡Wow! ¡Qué suerte! Me han salido son Me viene perfecto ¡Ojo! El mercado va a bajar bastante ¡Gabriel Jesús! Está bien Tengo una premia La cacheta Y el vecino todavía jodiendo Chacos Por ahí me dicen Lo que les ha salido Espero les guste este video Y nada Mucha suerte a todos Esto acá creo que dan Cinco especiales ¿Ok? Vamos a ver que sale por acá No camina ni nada Muy brillante Creo que a mis ojos ¡Ojo! No, no es ese ¿Qué es esa? No puede ser que es esa ya Los de acá los voy a matar Los voy a matar ¡Ah! Contratos Cuídense mucho chacos Casi jalan Adiós